... Luis Bolaños está desarrollando la Copa Federación y él viene representando a la Federación. Estamos aquí en la ciudad de Chancay, desde el día lunes, comisionado como director del área de visorías de la Federación Peruana de Fútbol para poder observar los talentos que han llegado aquí de las distintas regiones y poder codificarlos para que en una segunda etapa el profesor Daniel Amet, como director de la unidad técnica, pueda convocarlos a Lima para que se integren a los representativos nacionales sub-15, sub-17 y sub-20. Profesor, ¿mañana llegaría el profesor Amet, tal como se había anunciado? Mire, es muy posible que él llegue la próxima semana, porque en estos momentos se está en la Videna trabajando dos categorías, la sub-20 y la sub-17, entonces, pero de llegar él viene definitivamente la próxima semana para ver la final de este torneo que es martes y jueves. No, porque este torneo finaliza este sábado, pero el próximo martes se juega con los campeones de Lima, de la Copa de Plata y de la Copa de Oro, que en este caso es Universitario de Deportes en la categoría 2000 y este grande de Ventín en la categoría 2002, o sea, los campeones de cada uno. Por eso este certamen termina recién el próximo jueves. Ah, ya, el próximo jueves. Entonces, Chancay va a seguir viviendo la fiesta del fútbol de menores. Sí, sí, sí. El martes juegan los campeones también con los de la Copa de Plata, que viene el Regatas de la categoría 2000 y la Academia de Miraflores ADC. O sea, que la próxima semana sigue este certamen que está muy bien organizado, que está muy bien planificado y que hay la presencia de todos los pobladores de las distintas regiones del país. ¡Gracias!